Frente a la polémica generada por el Plan de Desarrollo Distrital, el alcalde Enrique Peñalosa explicó cómo se invertirán los recursos en educación. Serían alrededor de 15 billones de pesos destinados para este sector. Edgar, ¿qué más dijo el alcalde? Claudia, pues mire, el alcalde mayor de Bogotá anunció que su inversión durante su cuatrenio será de 15,5 billones de pesos para la educación. Seguramente una inversión de 15,5 billones, incluyendo los recursos que se obtendrán por la enajenación de algunos activos. Entonces pasaríamos como de 11 billones como a 15 billones de inversión en educación. El alcalde también dijo que va a crear tres centros de innovación para los maestros y son 11 mil los beneficiados. Vamos a poner en marcha tres centros de innovación para maestros. Vamos a crear la red de innovación del maestro. Vamos a fortalecer los programas de licenciatura en educación y haremos un acompañamiento especial a los maestros que están comenzando su carrera. Más de 11 mil maestros van a participar en los programas dentro del marco de nuestro programa de la red de innovación al maestro. Dentro del plan de desarrollo se van a restaurar 30 colegios en toda la capital y se van a construir otros 30 nuevos. Gracias. Gracias.